¿Qué es el Teniente Juan José Aguilar Navarro? ¿Qué es el Teniente Juan José Aguilar? La única crítica de una señal de wifi al menos la mitad de potente que la señal de Radio María, decíamos anoche. Y nada, pues vamos al lío acuático. Agradecerle también a Carlos que me acompañe, porque, claro, me iban a dejar solo y después de los dos ponentes anteriores es una responsabilidad. Y, por último, agradecerle a mi equipo que haya venido a ver a su Teniente, porque me consta que ayer estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche. Y, venga, vamos al lío. La problemática a nivel general, no solo en el agua, sino en el mercado legal de venta de piezas arqueológicas, pues que a diferencia de las drogas, por ejemplo, siempre las vamos a perseguir. Pero en el caso del mercado del arte, pues trabajamos con ese mercado legal, pero a su vez la delgada línea o no del tráfico ilícito, ¿no? Que, en definitiva, con el Código Penal en la mano, como decía el fiscal Roma, pues es contrabando. No está en el Código Penal, es una ley especial, pero es contrabando. Otro problema que tenemos es la prescripción de los delitos. Son delitos que, si no son muchos años, la prescripción afecta, o las penas afecta a la prescripción. Entonces, muchas veces nos encontramos que, cuando actuamos nosotros, puede que penalmente no tenga recorrido. Pero, bueno, siempre el reto es la restitución de la pieza. Otro problema son las fechas y los grados de protección, las desamortizaciones, todo eso en el otro mercado, ¿no? Digo aquí, con los detectoristas, clubes de buceo, pescadores, pongo en no criminalizar, porque muchas veces parece que cualquiera que está con una botella en el agua ya es malo. Y yo creo que no, ¿no? Son colaboradores muchas veces, gente que facilita información, que conoce…, pues porque las redes históricamente se quedan enganchadas en determinado punto, eso va de generación en generación, o no, si le quiero hacer la puñeta a otro pescador, que quiero que se le enrede las redes. Pero son personas que facilitan mucha información, información que en ocasiones llega, pues, a los compañeros del Servicio Marítimo o al GEAS, que son los que están día a día en el medio y, bueno, mejor que una aplicación, pues es un ser humano ahí con la oreja pegada. Y tomándose un café con este y con el otro, eso a nosotros, digo, porque nos llegan compañeros que son los que nos alertan de estas cosas, ¿no? Trabajamos en estrechísima colaboración, como veis, que me han puesto a quedarnos aquí al lado. Muchas cosas las despachamos por WhatsApp, pues ese es el nivel. Pero quiero deciros que es que rápidamente yo le facilito…, ahora estábamos hablando, es que siempre estamos hablando de trabajo, no lo podemos evitar, pero esta pieza, que si está intervenida, que si habla con Castilla y León, o luego ya si lo formalizamos en un oficio y lo firmo y utilizamos el GEISER, se le falta, que quede constancia, ¿no? Pero estrechísima relación con el Ministerio de Cultura, sobre todo, pero con las comunidades autónomas, por supuesto. También mantenemos un contacto cada seis meses en el Consejo de Patrimonio Histórico, donde coincidimos con los compañeros de policía, ¿verdad?, que es una oportunidad única para conocer a las personas, al político y al técnico de cada comunidad autónoma que se dedica a eso. Probablemente, en el próximo Consejo de Patrimonio Histórico muchos políticos ya no están, por razones obvias. Hay veces que, con suerte, se mantiene el técnico, pero es un sitio idóneo para establecer esas relaciones. Con organismos dependientes de los anteriores, digo, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Instituto Andaluzo de Patrimonio Histórico, el ARCUA, el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, con el que tenemos excelentísima relación también. Cuando necesitamos un informe pericial o algo medio ágil, o estamos ante una pieza que, para nosotros, no tenemos ni idea de qué puede ser, pues, a lo mejor, con un WhatsApp ya te van diciendo, pues, esto es tal cosa, ¿no?, es una pieza de artillería, o es un frigorífico de la marca Siemens, no hagas nada, para eso vale. Cuando necesito más, pues, ya, mediante oficio, pues, se solicita. Y ha jugado, o de donde yo voy a solicitar esa medida de investigación, sujeta a estatuto de la judicial, pues le digo, mire, no es que lo diga yo, porque yo puedo tener una formación elevadísima. Pero para eso está la Administración, que son funcionarios que hacen un informe pericial fabuloso y el juez te compra el atestado. El atestado es un libro narrado de una manera muy elegante y bonita que tiene que enamorar al juez para que te dé las medidas que tú le pides. Como sea un puerro muy denso, no te lo compras. Con los delegados de patrimonio de la Iglesia hablamos también, a menudo, por esto mismo, porque son muchos de los bienes que están en el poder de la Iglesia, gente con mucha formación y con los que conviene tener esos vínculos. Además, tenemos oficiales de enlace, por ejemplo, con la Armada aquí en el Cobán, en el Centro de Operaciones de Bifinanciación Marítima, tenemos un oficial, igual que la Armada tiene un oficial en la Dirección General de la Guardia Civil. Y luego tenemos presencia en agregadorías de interior, magistrados de enlace de España, no en todos los países, pero tenemos magistrados de enlace con los que podemos estar trabajando aquí con un jugado, pero a ese magistrado de enlace no está de más ponerse en contacto con él. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, estamos investigando una pieza allí, lo saben, jugado aquí, y de aquí va a salir la Comisión Rogatoria Internacional. En el caso de Reino Unido, nosotros ya tenemos experiencia con Comisiones Rogatorias Internacionales y con Ordenes Europeas de Investigación, según si Reino Unido está o no en la Unión Europea. Tenemos un oficial de enlace permanente en UNESCO, que creo que Carabinieri, con el Comando para la Tutela y Protección del Patrimonio Cultural, la OCBC francesa, la Oficina Lucha contra Bienes Culturales también, y Guardia Civil. Es una suerte tener una silla ahí, porque es un canal de información importante, y además también a través de UNESCO hemos participado en muchas jornadas para ayudar a formar o contar la experiencia de Guardia Civil en la protección del patrimonio arqueológico subacuático, porque no todos los países tienen ni unidades especializadas que solo se dedican a eso, ni los más mínimos medios para defender su patrimonio. Entonces, nuestra experiencia le sirve. Entonces, en estos casos me suelo sacrificar yo para ir a Emiratos Árabes o Kazajistán, por ejemplo, o a algunos países de estos que vas a ir a sufrir y contar tu experiencia. Europol, Interpol, también tenemos representación aquí en Interpol en Madrid y en Europol en La Haya. Y, bueno, contacto o colaboración directa con policías a nivel mundial, de una manera bastante ágil, por parte nuestra o nuestros compañeros de la Unidad Técnica de Policía Judicial en Madrid, que también las tienen, o directamente, estando en Madrid es fácil, porque si quieres hablar con Japón, pues te vas a la Embajada de Japón y ahí alguien te atenderá, un agregado de cultura, un de interior, es rapidísimo. Es muy raro que no contactes tú con Japón, si no quieres. Entonces, del marco normativo no voy a hablar, porque, por razones obvias, con los ponentes anteriores, pero, bueno, la Convención de 2001, cuando vas a ver al juez, la Convención de 2001 no se la sabe, es raro, pero no se la sabe, es de trabajar con el Código Penal. Entonces, tú le tienes que hablar de tu Código Penal, de ese artículo 323, que ha citado Roma también, que son los daños sobre el patrimonio, que en el 2015 sufre la modificación que dice en yacimientos arqueológicos terrestres y subalmáticos, ahí es donde se incorpora, ¿no?, en la ley de navegación marítima, donde la Armada es el principal actor. Y nos gusta hablar de protección integral, no por tirarnos el moco, iba a decir, pero es que tenemos la suerte de, en base a las competencias de la ley 286, pues tenemos la suerte de ser un cuerpo policial con medios que, para combatir esta amenaza, se me ocurre que si la directora general me pidiera… ¿Tú cómo lo harías? Bueno, pues lo harías, sí, tendrías estos medios, o sea, en eso no lo hemos encontrado hecho. Muchos de ellos en origen no estaban pensados para proteger el patrimonio, pero a la poste son una maravilla. Esta es una imagen, por ejemplo, creo que fue en Baleares, disculpadme a los compañeros del GEAS, que algunos sin uniforme no nos conocemos, pero es muy habitual, en este caso es un cepo romano, pero bueno, con las aguas tan cristalinas que hay allí, pues se encuentran de todo. Y ellos son uno de los principales actores, ¿no?, de la presencia en puertos y aeropuertos, pues se pueden imaginar lo que entra y sale a diario, o el seprona, lo que no verá en una demarcación similar a la del Rey León, decimos a veces, que todo lo que baña la luz es suyo. Pero bueno, ahí te encuentras el patrimonio oculto, el patrimonio oculto, que hay veces que ellos se creen que aquel coche que está en la lejanía y un señor que es un cazador furtivo, y no, es un hombre que está expoliando, a lo mejor, es un pitero o un arqueo furtivo que dice el señor alaí, creo que sea. Los medios de servicio aéreo también son fundamentales muchas veces para cuando ya tienes la sospecha con alguna embarcación, por ejemplo, el avión que mantiene frontes en el estrecho, pues no es que vuele para ti para ver barcos, pero ya que vas o que vienes, si yo tengo la sospecha con un barco, pues por echarle 15 o 20 fotos no está de más, no le vas a pillar una foto sacando una culebrina de la de ayer, sería la leche. Pero ayuda, ayuda a ver qué medios tienen, cómo está armado el barco, si tiene capacidad o no tiene capacidad. Dentro de Guardia Civil esto lo articulamos a través de una orden de servicio del Estado Mayor, la 4-2012, que es el plan para la defensa del patrimonio histórico español, que se sume a su vez otras órdenes anteriores dirigidas a este fin. Y es por poner un poco de orden en una institución que tiene cerca de 80.000 personas, con unidades de policía judicial, como en nuestro caso, con el GEA, con el marítimo…, pone un poquito de orden de qué hacemos cada uno de nosotros. Y, además, dentro del sistema integral de gestión operativa nuestra, donde grabamos las actuaciones nuestras, hay un número de hecho donde el compañero que está recibiendo una denuncia puede poner la denuncia, si está relacionado con el patrimonio cultural, lograba en ese hecho y Estado Mayor todas las semanas nos lanza una pauta semanal que nos dice qué está pasando en el ámbito Guardia Civil del patrimonio. Entonces, es cómodo, mira, cada hecho…, este es que han robado una campana, este es que han robado una talla, no sé dónde, este…, pues, le ayuda a generar inteligencia. Tenemos un convenio entre Ministerio Interior y Cultura, en el que se habla también de este tipo de formaciones, que nos vienen bien a todos, y en el que, bueno, se hace referencia a estas competencias que decía de la 286, con estas misiones en el mar territorial, el curso de costas, fronteras, puertos y aeropuertos. Entonces, aquí menciona también al SIBE, el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, que es una maravilla, una vez implementadas las cartas arqueológicas en el sistema, sí nos ha pasado a nosotros en alguna ocasión, ocurre creo que en el caso de Almería, se ha detectado una embarcación con capacidades para hacer este daño y, bueno, pues, tienes la opción de ver las imágenes de la embarcación, si es, si no es…, bueno, son unos medios que han puesto a disposición por frontes, que tiene su sede en Varsovia, pero que es la que protege esa frontera exterior, ¿no? Estas son imágenes de una de esas culebrinas que vimos ayer en el barco que ayudó a recuperarlas en, no sé si sería en el 2019, puede ser, el 7, esta era la tercera, era la tercera campaña, eso seguro, ¿no? Pues, bueno, por ahí veo a María Agúndez y a Manolo, un sargento que estaba antes conmigo también. Y, bueno, la verdad es que fue una experiencia fabulosa verlos allí, igual que verlos ayer, ya más limpitos, ¿no? De hecho, nosotros, cuando se va a un compañero de la unidad, el regalo es una reproducción de una de las…, porque esto surgió por una…, aquel congreso que se hizo aquí, de la Armada y la Contra Armada, que yo asistí, vi una reproducción, algo más grande que esta que hacemos, me pasaron el contacto de la Universidad Politécnica de aquí de Cartagena, que es la que los hace, y le dijimos, oye, a ver, te pones a menudo un poquito más pequeñito, nos gustó más esta por el cascabel, que es una preciosidad, y, bueno, queda muy bonito. Bueno, en este caso fue mi comandante que se lo curró por la caja y la cureña y todo, es una maravilla. Y, por ejemplo, aquí podéis ver, algunos conoceréis al coronel Bogdanos, que está en la Fiscalía de…, en la Oficina Fiscal del Distrito de Nueva York, que es donde mi comandante y el coronel de la UCO fueron, porque nos recuperaron un par de libros de esos panines de la cruz, y, bueno, nos dijimos, vamos, le regalamos uno al coronel Bogdanos, y ahí está con…, al hilo de lo que hablaba de la formación, pues todos los años tenemos la ocasión de ver estas instalaciones, el Arcoatec, que no sé vosotros, que va a hacer una maravilla, te quedas loco, ¿no? Y, bueno, con la Armada tenemos otro procedimiento operativo, que es para el intercambio de…, dice tres pilares fundamentales, la coordinación de actividades encaminadas a la prevención, intercambio de información y actuación contra la expoliación. En base a esto, nosotros sí hemos participado alguna vez a la Armada, oye, pues en el marco de esta investigación judicializada, que nos lleva al jugado, se me ocurre, de Cádiz, que hicimos uno, que aparecieron…, hablo luego un poquito más adelante, una operación muy vistosa, muy chula, que pudimos utilizar muchas medidas de investigación, de estas que salen en Netflix. Y fue un éxito la recuperación y luego, como veréis, tuvimos la ocasión también, gracias al interés del juzgado, de verificar uno de esos puntos, porque nosotros pensábamos que era un buque que finalmente no era. Pero bueno, este es el centro de coordinación de vigilancia marítima, está en Madrid, su sede, donde más agua tenemos. Y, bueno, tiene unas capacidades impresionantes. La sala, si la veis, impresiona, la foto no hace justicia, es una maravilla. La pasta que se ha gastado ahí, frontes, pero bueno, puedes detectar muchos de estos buques, le puedes decir, pues mira, estamos investigando este buque con esta matrícula o con esta nacionalidad o bla, bla, bla. Y cada quince días nos emiten un informe, nos dicen por dónde está el buque, por dónde no está, si ha apagado la señal del AIS, del sistema automático…, porque hay veces que misteriosamente se apaga la señal. Estas ahí oscuras un par de horas y luego se enciende. Puede ser un motivo de sospecha, ¿no? Pero si ya es difícil en tierra, imaginaros, ¿no? En el mar. Es una consola que utiliza cualquier operador nuestro en las comandancias de costa. Son agentes con muchísima experiencia y que ven que una goma va…, una neumática chiquitita, va a determinada velocidad y de repente cambia y ya sabe que va a haber un alijo de estos que salen en la tele en el sur de España. Pues esas personas, si tienes ahí implementado la posición de un precio, también pueden ayudar. He querido poner este Nissan Patro, que allá es patrimonio histórico también. Estos equipos a veces se vandalizan, o sea, les prenden fuego a los malos, por razones obvias. Este es el despliegue del servicio marítimo, donde ya tenemos…, creo que son tres, ¿no?, los buques oceánicos también. Bueno, pues, como os decía antes, es una suerte que con un par de llamadas de teléfono, prácticamente entre jefes, pueda disponer de una patrullera en determinados sitios y tienes que hacer una actuación. Si no está atendiendo otra necesidad donde haya vidas en el juego, pues es una suerte, ¿no? Esta imagen creo que ya la hemos puesto varios ponentes, pero es una imagen icónica, muy chula. Este es uno de los buques, uno de ellos, pero de Odyssey, y bueno, con dos embarcaciones de la Armada de Guardia Civil. Yo creo que esto cuando se le ordenó el jugado de Algeciras, dirigirse al puerto, aunque creo que aquí llegamos un pelín tarde, porque ya todo esto que nos ha contado Mariano Aznar, de ese plan de vuelo que se cambia, de aquello casi fue ya una pantomima y cuando llegaba este barco al puerto prácticamente estaba cargado de periodistas, ahí haciéndose fotos y casi un poquito mofándose incluso del Estado español. Pero sí sirvió mucha información que se obtuvo ahí para… me consta que ayudó en el litigio que mantuvo el Estado. A veces salen en prensa, investigan, salen aquí en La Voz de Galicia, pues bueno, por lo menos nuestro servicio marítimo puede intentar hacer una actuación o ver quién está ahí o molestarle un poquito. En definitiva, esto es un tracking de una embarcación que ha perdido algo y no… Estas cosas son las que te manda nuestro centro, no sé, al capitán no bebas más, ¿no? Pero muchas veces, pongo el ejemplo de broma que muchos me habréis oído, dar vueltas alrededor de una entidad bancaria con una escopeta… No, puede ser una infracción administrativa por portar un arma en la vía pública. O sea, la sospecha de que puede entrar el tío en un momento dado, pero esto es algo parecido. La prospección está sujeta a autorización o a comunicación, pero realmente no tiene nada. La idea es esta, ¿no? Utilizar todos estos recursos para ser más eficientes. Una imagen del Geas con un cartel de excavación arqueológica, no tocar, entonces tú vas luceando por allí y claro, no tocas, lógicamente. Este es un hallazgo casual que lo pongo a menudo. Decía un abogado de por aquí, de la zona de Cartagena, que se puso en contacto con nosotros, que buceando había visto una pieza de artillería. Veis la foto y yo le dije al ministerio, una pequeña pieza, una pequeña pieza, cuando el hombre nos mandó un vídeo, que por razones obvias no quise pisalar, pues dices, retiro lo de pequeña, ya parece más grande la pieza. Y bueno, con los compañeros del Geas, llevo, discúlpame, pero llevo años diciendo que ese soy yo. Hoy no podía, estando todo aquí hoy no he querido. Pero bueno, aquí os lo pongo como ejemplo de colaboración, porque creo que esta es la idea. Bueno, un abogado se pone en contacto con nosotros, yo se lo digo al ministerio, pero el competente es la región de Murcia y aquí tenemos el arco, vamos dos puntitos de la mano y ya está. Ellos fueron con una neumática, hay gente de Murcia, creo que hay una compañera de prensa también nuestra, y Juan Luis, ¿no?, y Rocío Castillo, que está de espaldas, desde una de nuestras embarcaciones, porque era una zona muy pegada a la costa, pero acantilada, y al final pues era… se decidió, pues lo que dice UNESCO con la 2001, in situ, la in situ se quedó, porque estaba muy concrecionada y no había forma, no merecía la pena, pero bueno, también nos sirve a los arqueólogos para saber que tienen una pieza ahí, mañana puede que llame otra persona, o pasa o llama diciendo que lo ha visto, Rocío, pues no te había visto, o lo mismo dentro de diez años llama alguien diciendo, ¿y dónde está el cañón que estaba?, pues también puede pasar. Estas son imágenes, por ejemplo, que puedes pedirle también a Frontex, es como de Google Earth, con la ventaja de que Google Earth, lo mismo las imágenes que vemos, son de hace tres años, y a Frontex le podemos pedir la imagen de ayer y de la semana que viene. O sea, podemos pedir dos imágenes y en Google Earth veo lo que haya. Algeas, por ejemplo, si nos hemos implicado en alguna de nuestras operaciones, en este caso nos habían contado, en la operación Verso nos habían contado que unos empresarios pretendían vender unos cañones, que los habían dejado en una zona donde dejan vigas de la construcción naval, que se ven ahí al fondo. Entonces, la idea de los empresarios, en teoría, lo que nos llegó a nosotros era que dejó los cañones cerca de las vigas, estando muy concrecionados, casi no lo vas a ver, se solicitaba algún permiso para extraer esas vigas, que por supuesto se estaban vendiendo por la zona de Navantia, y esa es la historia que nos cuentan a nosotros. Pues decidimos, bueno, pues que vaya algeas, a ver si es verdad que por ahí hay algo. Cuando tú le dices a alguien, le cuentas parte de la historia, que es bueno que la sepa, por supuesto, también le condiciona, ¿no? Entonces, claro, los agentes que van allí luego puedes que los contaminen. Pero bueno, en principio dijimos, no, aquí no están, puede que hubieran estado, encontraron más cosas incluso, pero finalmente utilizamos la figura del agente encubierto, que siempre es muy comprometida, está regulada, pero siempre tiene muchas aristas y, por ahí, profesionalmente es difícil, por muy bien atadito que lo tengas, que era el caso, autorizado por el juzgado, pero no, tampoco puedes, la gente no le puede decir, me sacas unos cañones, no, porque en otros países sí, pero aquí no. Entonces, el mensaje de la gente encubierto, que sabía de esto, porque anteriormente había trabajado muchos casos similares, pues, no me saques cañones, que está feo que la UCO incite a sacar cañones, ¿no? Pero pensamos que no teníamos caso, porque ahí fue cuando nos enteramos que realmente no se habían sacado los cañones. Era su intención, pero no lo habían hecho. Pues entonces, como esto no es Minority Report, no podemos acertuar con lo del precrimen. Y pues dijimos, pues no tenemos nada, bueno, si no han tocado nada, pues no han tocado nada, fuera del mosqueo. Pero surgió el amor y le empezaron a enviar imágenes de cosas que sí habían sacado, como estas que veis en el móvil, ¿no? Que es un verso portugués, no porque lo dijéramos nosotros, porque se apreciaban poco, pero el Centro de Orcología Subacuática de Cades te pone imágenes de, mira, esto que tú no tienes ni puñetera idea es, pues eso, un símbolo representativo de la Salma de la Corona Portugal, que es un verso portugués. Como somos muy originales, le dejamos el nombre de la operación Versos. Y bueno, pues igual les quiero transmitir que necesariamente debo apoyarme en la Administración para que me diga con un informe qué es, para que yo le diga al juzgado qué estamos viendo. Cuando centramos el tiro con posibles candidatos, porque teníamos una información también que nos decía que si se dedicaban a la venta de Coral Rojo, ya no hay tantas personas que tengan un permiso de Coral Rojo, pero la información que decía el coronel, que es muy valiosa, pues bueno, en alguna identificación alguien del marítimo sí había dejado registrado que a este señor se lo había visto buceando solo. O sea, llegan, hay una embarcación que no hay nadie, emerge hay un hombre que tiene que ser alucinante de emerger y ver una patrullera a la Guardia Civil y a lo mejor tú estás ahí con tu cañón y dices, pues lo tiro, y ya vendré otro día, ¿no? Tú ves de lejos una patrulla en la Guardia Civil, pues bueno, yo estoy aquí bicheando, pero sé que aquí hay algo, pues en otro día o tiro la caña y me hago el loco, ¿no? Es que es muy difícil en el mar. Pero bueno, esa información, que es maravillosa, nos ayudó por lo menos a decir, bueno, porque en las películas veis a dos agentes que se ponen al lado de la casa y el tío sale a los tres minutos, digo, qué cojonudo, macho. En la vida real te puede tirar quince días y no sale nadie, porque es que estás equivocado y el tío no vive ahí, o sea, se ha separado y se va a acelerar. Entonces, es más complicado, pero bueno, gracias a esas medidas que te dan y aquí se consiguió incluso hasta embarcaciones, pues el resultado fue mucho material. Otras veces, hasta que no haces las entradas y registros, no sabes si realmente tu operación vale para mucho o no, porque puede que no encuentres nada, porque lo tengan enterrado, porque al final fueron dos cañones, bueno, muchos elementos chulísimos, una campana inglesa que solo por el hecho de ser inglés no se la pensamos devolver. Tenían un pequeño rod, fijaros qué chiquitito, ¿no? Un magnetómetro, el Centro de Orcología Subacuática de Cádiz no tiene magnetómetro. Bueno, estos, pues, se solicita de la autoridad judicial la utilización y se lo pueden utilizar, bueno, en este caso, pues, lo tiene la Unidad de Actividades Subacuáticas en Madrid, que es el rod de las dos cosas. Estas son las imágenes de la campana, luego otra estela que nos entregaron voluntariamente y aquí implicamos a Ángeles también en un pozo, no sé si algún compañero de aquella actuación, pues nos dijo el detenido que dentro de un pozo tenía escondidas dos piezas que le habían mandado a la gente cubierto, que son estas dos, como 35 kilos cada una, unos animales mitológicos así envueltos, no hemos sabido realmente qué son. Ahí veis imágenes de las que le mandaron, no hemos sabido qué es, no nos han sabido decir, sí, porque el mobiliario del barco, no lo sabemos. Nos vino de maravilla que el barco estaba en servicio porque ya no lo sacó el hombre del mar, o sea, nos vino muy bien, no fue lo sacáramos a posta. Y luego, como la información era que había unos cañones y el detenido nos dijo dónde estaban con las coordenadas que luego en la unidad de buceo de la Armada en Cádiz facilitamos esas nueve coordenadas y lo comprobó la Armada y lo comprobamos también nosotros para decirle a su señoría, mire, la información inicial era en unos cañones, pues aquí están los cañones, ahí están todavía cerca de derrota. Nos sirvió también de la mano del juzgado solicitar la utilización de medios, en este caso el Ángeles Albariño, para ir a identificar uno de esos puntos, se utilizó el Iropus 2000, que es el que utilizaron también en las campañas de…, fue una experiencia espectacular, la verdad yo no lo había hecho nunca, no sabía cómo se pedía un buque durante una semana gratis y bueno, es motivo también de sentirse orgulloso de los medios que dispone el Estado, y si no lo tiene esta institución, lo tiene la otra, pero esta misma embarcación se utilizó para qué presión. Para buscar, por ejemplo, a las niñas de tener Merife, que localizaron a una de ellas, pues esta experiencia nuestra sirvió por lo menos para asesorar, entre comillas, a los compañeros. Finalmente este buque no era, por lo que la cerámica indicaba que no era por los años, un chasco, pero seguiremos buscando. Esta es una campana que finalmente nos donaron, que acabó en el Museo Naval y creo que está expuesta por allí. Esta fue, surgía un pequeño problema de, claro, es que se expolió en un precio que está en Cantabria y apareció en Málaga. Surgió el debate que ha surgido aquí también, ¿qué hacemos? ¿La han expoliado? ¿Qué figura recoge eso? Bueno, pues yo le hice un acta de entrega voluntaria a este señor y ya está. Pues que su cliente, por supuesto, como podéis imaginar, había muerto y su voluntad era de entregarlo tras su muerte. Mi teoría es que el señor está tomando caña por Málaga. Y no me quiero extender más, tengo muchos casos de recuperación de piezas. Esta también nos la entregaron voluntariamente el señor, con la presión justa para que entendiera que no la tiene que entregar. Y ahí apareció en Boiro y nos la dejó. Luego esto pongo bonus track porque luego nos regaló también una, 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 una crítica, ¿no? Y les pongo, me gusta poner estas dos de, la, la aplicación de, de Interpol de, de obras robadas. A nosotros nos ha funcionado ya con dos tablas renacentistas. Me sorprende ver cómo, lo bien que funciona esa herramienta también, con, con unas imágenes en blanco y negro y confrontas con las imágenes en color de ahora y que las reconozca. Me sorprende. O Google Lens, que es muy sencillita, pero hay veces que una intervención en el aeropuerto de Barajas, oye, ven un tío con una obra, ¿qué tal? Google Lens te dice, tíralo, que es una web panel. O, o es esto o es lo otro. Muchas veces nosotros mismos mandamos unas fotos que no sabes si la obra mide, es de pequeño formato o es el Guernica, porque cometemos el error de no, de no poner ni un euro al lado como testigo métrico. Pero bueno, eh, si quieren se quedan con mi teléfono y cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias. Aplausos.